Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del tipo 184 y como dice que el título de este artículo es noticioso así puedes convertir un Mazda MX-5 en un clásico alfeta bueno, no se le ocurra a cualquiera un mejor regalo de navidad que crear a una de las máquinas de Fórmula 1 más hermosas y exitosas de la historia y solamente se necesita un Mazda Miata o MX-5 como quieran decirle y tan solo 8000 euros, algo así como 6 millones de pesos chilenos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, seguramente nadie lo se, papá pero si alguien tiene un Mazda MX-5 de segunda generación, tienen entre sus manos una base para crear una de las máquinas de Fórmula 1 más míticas, bellas, exitosas de todos los tiempos esa clase de monoplaza que competían cuando la Fórmula 1 daba sus primeros pasos no en vano fue el automóvil que ganó el primer gran premio Fórmula 1 de la historia precisamente en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña, allá por 1950 bueno, como sabemos este año como sabemos este año la Fórmula 1 ha cumplido 70 años de su debut y aunque su exitoso legado comenzó unas décadas atrás se habla ni más ni menos que del Alfa Romeo 158 conocido de manera popular como Alfeta bueno, ahora como una especie de obsequio de Navidad alguien creó un kit que construirse su propio modelo Alfeta y no se habla de una réplica desproporcionada y pequeña, sino algo tan bien terminado como se ve en estos videos justo junto con esta información bueno el nombre de este proyecto es tipo 184 detrás de él está Anstead conocido por su programa Master Mechanic en el que muestra cómo fue capaz de transformar un MX-5 NV en sus últimos días en todo un automóvil de carreras ahora va a ofrecer un kit para los compradores que quisieran hacer lo mismo aunque por el momento solo va a estar reservado para muy pocos clientes en un primer lanzamiento que parece que van a seguir más bueno de este modo el kit va a ofrecer ofrece desde el chasis y los paneles de la carrocería a su largo tubo de escape especial similar al de las máquinas clásicas de aquella época con cuantos tubos reales y otros 4 falsos que tratan de disimular que en vez de un motor de 8 cilindros de 1,5 litros sobrealimentados en línea del Alfa aquí viene el nombre de 158 se cuenta con con un bloque con una unidad de potencia que solo posee 4 cilindros y 1,8 litros el pack también se completa junto con otros añadidos como cubiertas para los frenos del Mazda para que queden con un aspecto de frenos como los del modelo Alfetta en total el kit completo el pack completo cuesta 7,499 libras algo así como 10 millones de pesos chilenos que por supuesto no incluyen al autodonante bueno el formato no obstante se debe dudar si existen otros accesorios que se muestran en algunas fotografías listos para montar como los amortiguadores las las ruedas retro y otros y otros componentes de la sección interior así como también el manubrio y butacas nuevas están incluidas en ese precio o forman parte de otros kits extra que o sea de una construcción que su que su sitio web revela explica está separada por capítulos bueno bueno en todo caso lo que se tiene como resultado es es una forma mucho más asequible de tener su propio Alfa 158 que si quisieran hacerse con uno original como sabemos es un es un monoplaza que dio sus primeros giros en competición allá en el año 1937 convirtiéndose en un éxito que tuvo que ser frenado a causa de la llegada de la segunda guerra mundial sin embargo como se ha visto volvió con fuerzas en 1950 dentro de la fórmula 1 hasta el punto de ganar de manera absoluta todas las carreras de aquella temporada y llevarse el primer título mundial de campeón de fórmula 1 con Giuseppe Nino Farina un año después en 1951 ya con una versión totalmente con una versión ligeramente mejorada la el el modelo 159 hizo lo propio con el el argentino Juan Manuel Fáñez yo convirtiendo confirmando a la alfeta como uno de los uno de la uno de los monoplazas más exitosos de todos los tiempos y con esto me despido adiós que me fuera chao